Saludos amigos de Nación Mundialista, aquí a través de Nación.com Nos pueden encontrar también en el Facebook de la Nación Vamos a arrancar una edición más de nuestro análisis del día a día de la Copa del Mundo de Rusia 2018 Hoy acabaron la fase de grupos, se terminó, ya 16 equipos eliminados, 16 equipos a los octavos de final y tenemos muchos detalles, su servidor Steven Oviedo en compañía de Daniel Jiménez, un saludo Daniel Hola que tal Steven, un saludo para usted, para todos los amigos de Nación Mundialista ya ahora sí definidos los cruces de octavos de final, empieza lo bueno en Rusia 2018 una primera fase con muchas sorpresas, con decepciones, con jugadores que han sido sorpresa y otros que mantienen un gran rendimiento Así es, todo eso lo vamos a analizar, pero primero vamos a repasar los partidos del día de hoy en la mañana un par de juegos interesantes, una situación numérica ahí muy llamativa con lo de Senegal y Japón pero primero hablar de Polonia contra Japón, un partido que ganan los polacos 1 por 0 con Jan Bernadek al minuto 59, esto ya no le servía de nada a Polonia porque ellos estaban matemáticamente eliminados y la selección de Colombia venció 1 por 0 a Senegal con la anotación de Jerry Mina Daniel, era un partido donde James Rodríguez volvió a salir lesionado Y un jugador como Mina que se convierte casi que en el arma letal de Colombia en partidos están cerrados ya de octavos de final, creo que puede ser un arma muy interesante es un jugador de metro 93 de estatura, va muy bien arriba atrás de eso o sea no es solo que sea alto, sino que también ya es el segundo gol así que anota en Rusia entonces es una selección interesante esta de Colombia y a esperar que es lo que le depara Sí, y lo de la selección de Senegal fue lamentable para ellos porque numéricamente hablando quedaron igualados en puntos, en goles a favor, en goles en contra con la selección de Japón quedan fuera por tarjetas amarillas Daniel, le sacaron más tarjetas amarillas a la selección de Senegal que a la selección de Japón, entonces los japoneses van a los octavos de final y Senegal, que era un equipo que a mí me gustaba Daniel, jugaba bonito, un poquito desordenado como los africanos, que suele ser así Jugaba bien, diría el pateado Jugaba bien, jugaba bonito, pero queda eliminado Sí, vea Steven, hay algo interesante con esto del desempate por cartulinas amarillas yo estoy de acuerdo, me gusta ese criterio de desempate porque quiere decir que el otro equipo hizo menos faltas jugó más, cortó menos el juego jugó más fluido Es algo de lo que busca la FIFA, de tratar de tener un poquito de juego más fluido de más acciones de peligro en los marcos entonces esto le pasó factura lamentablemente a los jugadores de Senegal y a la selección como tal porque quedan eliminados de la Copa del Mundo A segunda hora Daniel jugó la selección de Panamá en su último partido ya la despedida de los canaleros de la Copa del Mundo y empezaron ganando Anotación, bueno, se acredita como autogol el lanzamiento fue de José Luis Rodríguez pero Meriá desvió la pelota en el trayecto y la selección de Panamá ganaba 1 por 0 un gol que se festejó muchísimo Era diferente ya festejar esto, porque iban ganando en el partido no como la vez pasada que iban perdiendo 6 a 1 Y que, bueno, también lo festejaron pero este partido fue interesante la verdad que se paró bien la selección de Panamá jugó Adolfo Machado, por cierto el excapitán del Deportivo Zapriza, Abdiel Arroyo también jugador de la Jolense La tuvo Abdiel Arroyo, Daniel Y la falló, ¿verdad? Tremendo gero el del jugador pero bueno, de eso se trata y creo que se despide Panamá de su primer mundial apenas en el 2018 pero creo que le servirá para sentar bases a futuro Sí, una selección de Túnez que en la segunda parte con Ben Yusef y Kastri le dieron la vuelta al marcador y como lo mencionábamos Abdiel Arroyo tuvo una oportunidad donde le pasó la bola cerca no pudo impactar el balón pero se le fue la pelota entonces lamentablemente para los panameños que también les anularon un gol por una falta era una falta previa y después salió el remate de bases Era un golazo Era un golazo, lástima pero sí estaba bien anulado porque hubo una falta previa y el otro partido parecía muy llamativo, Daniel o sea, usted decía Inglaterra-Bélgica los dos equipos que juegan mejor o que han jugado mejor en la fase de grupos desde mi punto de vista pero pusieron la banca no saltó Sterling a la cancha no saltó King Harry King el jugador de la selección de Inglaterra tampoco Stones el defensor inglés Hazard, Lukaku no fueron titulares de Bruin entonces el partido fue distinto Fue distinto pero igual hubo intensidad sí fue parejo entre ambas selecciones fue parejo las bancas están parejas exactamente igual creo que las titulares también hubiera sido un partido muy parejo y con la particularidad que es algo muy subjetivo pero el que le correspondió ser segundo en ese grupo en este caso Inglaterra llegaba a una llave relativamente más accesible que la próxima por así decirlo que la otra que le hubiera tocado en este caso que le correspondió a Bélgica sí, ya vamos a repasar los partidos de los octavos de final pero Inglaterra como dice usted parece contradictorio porque perdió el partido perdió el grupo pero parece que saldrá beneficiado en un eventual cruce con otras llaves que más adelante vamos a reseñar la anotación fue de Janusak para la selección de Bélgica un colazo imposible para el portero Pickford de Inglaterra y la que tuvo Rashford Daniel el jugador del Manchester United se va solo contra Courtois que aquí en el partido de Costa Rica contra Inglaterra hizo loco ese Rashford la anotó a Keylor Navas y la falló solo, solo Daniel era para tocársela por encima y se la tiró a un costado Sí, son esas acciones que pasan en un segundo y los grandes jugadores por eso cobran lo que cobran y ganan lo que ganan en este caso la tuvo y la falló pero contra Costa Rica metió un golazo la tuvo Rashford lo cierto es que Inglaterra pierde el grupo y la selección de Bélgica pasa con marca perfecta esto nos deja ya los octavos de final totalmente definidos empiezan el sábado Francia contra Argentina esto lo vamos a desmenuzar un poquito más en la edición del día de mañana de Nación Mundialista pero para mencionarlo Francia contra Argentina Uruguay frente a la selección de Portugal España jugará contra Rusia Croacia frente a Dinamarca Brasil lo hará contra México el lunes igual que Japón contra Bélgica Suiza contra Suecia y el caso de Colombia frente a la selección de Inglaterra algunos Daniel parecen muy parejos y otros están un poquito más inclinados hacia un favorito si ahí vamos a estar analizándolos con más pausa en próximas ediciones pero creo que un duelo disparejo es el de España Rusia y un duelo muy parejo el de Uruguay y Portugal si son de los partidos más atractivos que tendrá los octavos de final de la Copa del Mundo pero luego de la fase de grupos ya finalizada vamos a hacer un análisis de qué nos ha dejado Daniel qué nos ha dejado esta Copa del Mundo de Rusia ya la mitad de los equipos se van del torneo no sé Daniel yo creo desde mi punto de vista a mí el equipo que más me ha gustado pese a que le ha costado mucho es bueno hay dos la selección de España y la selección de Bélgica me gusta mucho a mí si tuviera que decir uno creo que la selección de Croacia llegó con buenos jugadores pero es que es un equipo equilibrado en media cancha tiene buenas defensas tiene a Luka Modric y a Manzuki de adelante tiene de todo es una selección que me ha gustado mucho y considero que es la que ha aplicado las reglas del fútbol mejor o sea que el manual de jugar bien creo que lo ha hecho de excelente manera Inglaterra perdió hoy pero es uno de los equipos buenos es uno de los equipos que podría llegar largo en la Copa del Mundo y el mejor jugador Daniel vamos a ver por quién se inclina a usted para que empiece a analizar el mejor jugador siendo consecuente con lo que dije de mejor selección creo que el jugador tiene que salir de ahí de la mejor selección para mí creo que es Luka Modric por el momento un líder en su selección tanto dentro como fuera de la cancha es el capitán es preciso son de esos jugadores que no le queman el balón cuando lo tienen en los pies sino más bien lo retiene lo distribuye tiene clase creo que es muy influyente en Croacia sí a mí me gusta lo de Modric es muy bueno me gusta Eden Hazard en la selección de Bélgica un jugador importante y lo de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo no tuvo un buen partido frente a la selección de Irán falló un penal comprometió un poco las aspiraciones portuguesas por poco lo expulsan pero yo creo que Cristiano en los primeros dos juegos fue determinante entonces le alcanza desde mi punto de vista para estar dentro de los mejores y ya hablando de lo que se viene Daniel ¿podremos decir que hay algún favorito para ganar la Copa del Mundo? yo creo que con la eliminación de Alemania y todos los resultados que se han dado en este Mundial creo que hablar de favoritos es muy complicado cada partido tiene su particularidad aunque llegue en un mejor momento aunque tenga una mejor individualidad creo que el equipo que más corra que más disposición y oficio defensivo tenga es el que va a sacar la la traer estos partidos se definen ahora por cualquier cosa por detallitos y creo que la jugada de táctica fija el equipo que esté más fino en esos detalles es el que va a ganar en estas series y la decepción yo creo que no hay que analizar mucho Daniel la decepción es una selección como Alemania llegaba como campeona del mundo llegaba como campeona de la Copa Confederaciones gran favorito un equipo muy muy sólido Daniel que hizo las cosas muy bien en el último Mundial y se fue humillado ridiculizado a la hora de perder con México que le pasa por encima Corea le pasa por encima contra Suecia no mereció el triunfo entonces fue un equipo que dejó muchísimo que decía lo de Joaquín López se esperaba muchísimo más siquiera que avanzara que avanzara a la siguiente ronda si le quedó es que como decir verdad no sé si le quedó grande el escenario porque tiene jugadores individualidades es un muy buen equipo pero considero que si le hizo falta Alemania para hacer Alemania la Alemania que quedó campeona que caracteriza el proceso de este seleccionador así que sin duda es la gran decepción de Rusia 2010 un equipo con Toni Kroos con Mesut Ozil con Thomas Müller Boateng Manuel Neuer era un equipo para llegar muchísimo más largo pero lo cierto es que es la gran decepción de esta primera fase de la Copa del Mundo que hemos analizado aquí en una edición más de Nación Mundialista recuerde que nos pueden encontrar en Nación.com o en el Facebook de la Nación de la Nación de la Nación de la Nación y